Y digo dale, dale que de amor nadie se muere, dale, más pa'lante es pila de mujeres. Y digo dale, frénale con todos los cacabeles que les va a quitar los pastos y acá la pone que modele. Y digo dale, dale que de amor nadie se muere, dale, más pa'lante es pila de mujeres. Y digo dale, frénale con todos los cacabeles que les va a quitar los pastos y acá la pone que modele. Dale, 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 dale que el diablo se muere. Dale, 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 le va a quitar los pan que te la pone que muere. Y digo dale, dale que el diablo y nadie se muere. Dale, más pa'lante el pila de mujeres. Y digo dale, frena, le contó lo que acabó. Que el diablo y le va a quitar los pan que te la pone que modele. Y digo dale, dale que el diablo y nadie se muere. Dale, más pa'lante el pila de mujeres. Y digo dale, frena, le contó lo que acabé. Que el diablo y le va a quitar los pan que te la pone que modele. Y papá Dios me trajo el diablo el 13 de abril del 98. Yo pensé que estaba en la posis. Yo vi que no era pa' eso. Me puse a trabajar. 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 Me puse. Y digo, dale, dale, dale y pa' cuando me fiesta, traigo vila de condones. A veces me giras, que no me son por flees de pa' allá. Quieren creñarme, que yo soy su cosa de vida. Y no es mi vida, ni yo he dado la vida. Yo te voy a ir, ese día me gustan, que yo te lo puedo enseñar. Quieren que les dé sin pierda. Quieren que les dé sin pierda. Por guasame-diseo. Dios, que su nombre no le sabrá. Y digo dale, dale que di amor nadie se muere, dale, más pa'lante es pila de mujeres. Y digo dale, frénale con todos los cacabeles, que le va a quitar los pantias, que la pone que modele. Y digo dale, dale que di amor nadie se muere, dale, más pa'lante es pila de mujeres. Y digo dale, frénale con todos los cacabeles, que le va a quitar los pantias, que la pone que modele. Es que no andamos gente, al que le moleste mi brillaje, que se ponga unos lentes. Cabaña, ternura, el combo de los 15. Roniel Reco en matadera, en matadera no en producidera. Que es lo que Guaya Records presenta la ideal.